de la ciudad de la ciudad de hoy día martes estamos acá con la emisión de los astros con su hey y bueno el día de hoy es un día muy importante es día es doce de abril eh habíamos hablado ya de que precisamente este día tenemos la gran conjunción de Júpiter Nectuno y lo que ella pues acarreaba a nuestras vidas ¿No? Y al mundo en sí entero esta es una conjunción que no se da desde el año mil ochocientos cincuenta y seis y es la última conjunción con Júpiter que va a tener Neptuno antes de ingresar al signo de Aries ¿No? Eh pues bien amigas y amigos adicionalmente a eso el día de hoy también tenemos nuestro diccionario de sueños hoy vamos a realizar el horóscopo económico sí el horóscopo económico para saber cómo nos va a ir a nosotros que somos emprendedores a nosotros que trabajamos también para una empresa que somos dependientes como nos va a ir a nivel económico amigas y amigos estamos también próximos a la semana santa uy caramba nos vamos a ir dos días de descanso también en la semana santa que nos quede en esta semana cortita y bueno pues hoy tenemos también a un excelente invitado Abel Lobaton va a estar con nosotros en unos minutos pero bueno vamos a empezar con nuestro diccionario de sueños así que lápiz y papel para apuntar nuestro diccionario de sueños amigas y amigos pues bien eh me me habían comentado recuerden 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 amigas y amigos también esto es importante amigos de las redes sociales amigos de acá del de 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 la señal de televisión que nuestras líneas de WhatsApp para sus preguntas están abiertas ¿Ok? Pueden escribir al WhatsApp por favor para hacer sus preguntas es el nueve veintidós a ver por acá abajo me va a salir en este momento el número de WhatsApp amigas y amigos nueve treinta y tres cuatro veintidós nueve tres siete amigos de Instagram por favor pueden escribir sus preguntas al nueve treinta y tres cuatro veintidós nueve tres siete amigos de las redes sociales del canal todos escriban por ahí sus preguntas pues bien ahora sí empezamos con el tema de los sueños me estaba preguntando un cliente que tenía un sueño recurrente con caer a un hueco sueño me decía de que caigo constantemente a un hueco y no sé por qué y es un hueco oscuro y siento tengo este sueño ¿No? Ya desde hace varios años ¿No? Entonces este es un sueño bastante particular definitivamente habla también de nuestra eh de nuestra psicología emocional de cómo están nuestras emociones sobre todo si estamos soñando ¿No? Sobre todo si estamos soñando ¿No? ¿No? Que caemos en un hueco oscuro y que no vemos pues absolutamente nada estamos pasando por un periodo de gran confusión en las diferentes etapas de nuestra vida ¿No? En donde definitivamente no sabemos cómo accionar ¿No? Pero ¿Qué nos indica también ese sueño? Ese sueño nos indica de que debemos de buscar dentro de nosotros porque ese esa 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 confusión emocional o lo que representa en sí la oscuridad del sueño no te está hablando solamente de que estás perdido y desorientado a nivel externo ¿No? Es decir pues en tu vida externa llámese económica llámese tu vida familiar o tu vida sentimental no te habla de que debes de buscar la luz dentro de ti ojo con eso que esto es muy importante y definitivamente algunas personas a veces digamos estamos muy pendientes del exterior y no estamos cultivando nuestro interior este sueño te habla precisamente de que tienes que buscar la luz interna en ti ¿No? el resto de tu vida externa en sí y es muy importante habla de periodos también de depresión ¿No? De que uno puede estar cayendo en periodos de depresión en periodos de tristeza ¿No? Por ahí también eh por ejemplo si alguien me dice no es que yo soñé eh con un hueco pero que en ese hueco había agua había agua transparente este es un sueño sí muy bueno porque nos indica que definitivamente la situación económica va a mejorar amigas y amigos va a mejorar de que de pronto todavía las cosas están un poco estancadas pero de que vamos a ver mejoras amigas y amigos en nuestra vida económica y eso es muy positivo si vemos que el agua es blanca ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa si vemos que el agua es oscura? Si el agua no es clara ah eso nos indica en un periodo de enfermedades así que hay que estar muy atentos un periodo de enfermedades las cosas no van a estar bien y bueno pues tenemos podemos tener también problemas ¿No? Con nuestros familiares la importancia de los sueños y de cómo se dan específicamente es sumamente delicada porque te va a poder transmitir ¿No? Te va a poder transmitir eh lo que va a pasar contigo así que yo los invito amigas y amigos yo los invito a que nos cuenten acá sus sueños cuéntenos sus sueños aquí a las líneas abiertas por favor y para yo poder comentarles comentarles qué es lo que significa recuerden que el WhatsApp está abierto nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete acá abajo está nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete amigas y amigos son las líneas de WhatsApp abiertas para que me cuenten sus sueños para que me hagan sus preguntas muy bien vamos ahora con el horóscopo con este horóscopo del eh de la economía ¿No? La economía ¿No? La economía que tanto definitivamente eh nos preocupa a nosotros ¿No? Vamos a preguntar acá ¿Cómo le va a ir a Aries en la parte económica para ti Aries? Que eres dependiente que trabajas para alguien más ¿Cómo te va a ir en estos próximos días en la parte económica Aries? Ajá esa carta se quería salir pues bien Aries definitivamente para ti te va a ir bien veo que eres una persona sumamente sumamente emprendedora sobre todo la gente de Aries que está dedicada al tema que tenga que ver con clientes con contacto con el público con el tema de ventas ¿No? Gente que tenga que estar constantemente en reuniones pues veo de que esta es una semana muy positiva para ti amigo de Aries te va a ir bien algunos clientes o personas con las que tú hacías negocios o de pronto llegabas a ciertos diálogos importantes para el trabajo donde tú estás van a volver a comunicarse contigo o probablemente tú los llames pero van a ser conversaciones fructíferas y si tú Aries eres emprendedor ¿No? Si tú eres emprendedor pues Aries en esta semana vas a estar pensando muchísimo en estabilizar más tu negocio tu emprendimiento en dar un paso más allá en crecer ¿No? muy probablemente dice Aries has estado mirando algunas otras empresas que tal vez tengan el mismo rango que tú trabajan en el mismo producto ¿No? vayan por la misma línea que tú y estás como que tú buscando ya desde hace tiempo liderar en tu área liderar en tu producto en tu emprendimiento y lo vas a lograr considero de que esto pues para que tú logres esa estabilidad ¿No? ese liderazgo que estás buscando me dice que en tres meses puedes ver resultados y en un año una concreción muy interesante Aries vamos a ver acá al signo de Tauro cómo le va a ir al signo de Tauro sea que tú eres que trabajas para alguien Tauro pues definitivamente Tauro esta es una semana importante para ti porque tú quieres avanzar Tauro ahí donde tú estás trabajando tú quieres avanzar quieres crecer pero siéntese que las cosas en ese momento no se están presentando como tú deseas ya sea que tú quieres de pronto ver que que te promocionan hacia un puesto mejor o que quieres crecer dentro de esa área donde tú estás trabajando sientes que caramba están las cosas muy lentas hay dificultades y de pronto ya topaste techo ¿No? topaste techo y pues no hay no hay no hay ahorita cómo avanzar te veo bastante preocupado Tauro tienes que cuidarte de que esto pues vaya a afectar digamos tu salud de que te sientas estresado de que sientas que digas caramba no lo puedo comunicar con nadie me siento ahogado con este tema y tú si estás trabajando para alguien también estás pensando es bueno que yo me quede trabajando aún acá o debo de empezar a buscar por otro lado porque estoy buscando crecer vamos a ver para los Tauro que son emprendedores cómo les va a ir para los Tauro que son independientes pues bien Tauro definitivamente en tu negocio en tu emprendimiento has estado pasando por un periodo de mucha incertidumbre en la economía las cosas se te han movido bueno las cosas ya no están como tú quieres y tú has estado pues tú que eres muy estable ¿No? siempre muy estable que quieres que sea así todo organizadito bien en su lugar tú dices caramba ¿Qué hago? Me están moviendo todo emocionalmente también me siento un poquito como que no sé cómo manejar esta situación suéltate Tauro suéltate esta es la etapa de los cambios no lo olvides suéltate y de pronto analiza si ahí en tu emprendimiento en tu negocio pues también puedes hacer cosas que sean un poco más rápidas de terminar proyectos cortos de pronto o aventúrate a cosas nuevas a nuevos comienzos Tauro porque la energía está para ti y es por ahí donde puedes encontrar definitivamente la estabilidad económica que estás buscando para tu negocio para tu emprendimiento ok vamos a ver ahora al signo de Géminis vamos a ver Géminis que viene para ti en la parte de la economía sobre todo si tú trabajas para una empresa para un negocio si eres dependiente vamos a ver acá Géminis pues bien Géminis ajá veo acá Géminis que definitivamente sientes que las cosas no están como tú quieres te sientes definitivamente un poco cansado ahí en el trabajo donde tú estás tienes que poner la energía Géminis tienes que poner la energía porque te veo en estos últimos días que estás como que un poco decaído bajo de energía definitivamente Géminis pero bueno ya hay muchas presiones también y tienes que tener mucho cuidado a nivel de trabajo Géminis con situaciones papeles documentos decisiones que has dejado sin terminar Géminis que has dejado sin terminar Géminis que has dejado sin terminar procura poner al día todo lo que está inconcluso en tu lugar de trabajo para que las cosas vayan bien para ti y también la economía pues mejore y si tú Géminis eres emprendedor como te va a ir pues te comento Géminis de que definitivamente si tú eres emprendedor pues tú eres definitivamente estás regido por Mercurio no eres el mensajero de los dioses y eres un gran poder de comunicación y definitivamente pues la habilidad y no te falta para conseguir dinero Géminis si es que tú eres emprendedor tienes un negocio propio esta es una semana buena para ti Géminis buena para que para que inicies ese nuevo proyecto para que llegues a esa gente que de pronto tú sientes que puede ser un buen socio o un buen cliente porque económicamente por ahí el dinero va a fluir y va a fluir y va a fluir muy bien Géminis muy bien qué interesante no qué interesante vamos a ver para la gente de cáncer cómo les va a ir a la gente de cáncer si trabajan para alguien más en principio pues cáncer está que ya se quiere ir de vacaciones cáncer dice Dios mío que llegue el miércoles es que se termine el día del trabajo porque yo lo que quiero es irme es irme ya por Dios los cánceres están así los veo acá ya que cáncer está con mucho movimiento que va a estar definitivamente cáncer que es dependiente con muchísimo movimiento también a nivel de lo que es de trabajo se va a sentir presionado lo veo de acá para allá no de acá para allá y definitivamente sobre todo si tú pues trabajas en temas que tengan que ver como te digo acá con el público no temas en los que tengas que utilizar la comunicación el diálogo para lograr tus proyectos tus metas ya esto este es el día cáncer este es el día porque te auguro éxitos y si tú eres emprendedor cáncer si tú eres un emprendedor definitivamente veo de que has estado analizando ya algunos proyectos ya algunos proyectos que ya habías estado realizando anteriormente cáncer y de que vas a querer darle cierta forma no vas a querer darle una forma nueva en estos momentos para llevarlo hacia el siguiente nivel ok perfecto cáncer me parece excelente la creatividad la tienes definitivamente a tope recuerda que la luna ahora también está en Leo no el día de hoy está en Leo y definitivamente veo de que te va a ir bien bien mis queridos amigos y amigas muy bien me dicen de que ya nuestro invitado estrella Abel Lobatón ya está con nosotros caramba ya está con nosotros me dice acá mi productora sí sí ya está acá con nosotros se conecta en este momento en este minuto ya está por conectarse qué alegría tenerlo acá hola Abel cómo estás hola cómo estás buenos días buenos días Abel caramba qué tal cómo has estado qué pena haberte despertado tan temprano es tempranísimo no 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 al que madruga Dios le ayuda dicen así que no hay problemas al que madruga Dios lo ayuda Abel cómo estás y cuéntame Abel aquí no todos estamos ahora con el tema del mundial al que vamos al que esperamos ir verdad vamos al repechaje primero vamos al repechaje primero Abel sí y cuéntanos tú en tu experiencia no deportiva tan amplia no tú con quién consideras que llegaremos a ir al repechaje es un tema muy complicado hay un tema yo creo que vamos con los árabes no yo creo que lo vamos con los árabes porque es un equipo que ya está adaptado al clima es un equipo que que no va a perder nada que tiene mucho por ganar que llegar al mundial después de muchos años ah o sea tú crees que vamos a ir a jugar con los emiratos árabes que ellos van a hacer el repechaje para pasar al mundial mira qué interesante te cuento que yo estaba preguntando a mi tarot y mi tarot coincidía contigo Abel entonces estamos sincronizados caramba yo también por lo que dice mi tarot vamos a ir definitivamente con los emiratos árabes y bueno pues y tú consideras que Paolo irá a este nuevo mundial pues depende de unos pequeños detalles ¿no? él ya está recuperado el niño que tiene que hacer es un poco de fútbol ponerse en forma físicamente y va llegando yo creo que sí yo creo ayer yo le preguntaba a mi tarot también al respecto y mi tarot decía que sí es bien chismoso mi tarot y me estaba contando de que sí eso veo eso veo bien comunicativo súper comunicativo Isabel súper comunicativo cuéntanos Abel ¿cuáles son tus proyectos? ¿en qué estás ahora? bueno yo trabajo en una empresa que busca talentos de ADN Perú a nivel del mundo se llama Professional Vision Player ¿de ADN? después del tema de la púlula claro soy entrenador soy un coach manager o un manager coach como quieras decir viajo por el mundo entero buscando talentos como la púlula de ADN Perú y buscando la oportunidad que ellos tengan para llegar a probar equipos peruanos que interesante amigas y amigos ya saben si ustedes tienen talento ahí para el fútbol y todo lo demás tienen que seguir a Abel en las redes sociales y comunicarse con él porque esto es muy importante no es tan sencillo pero solamente son son los jugadores que viven que son de 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 sangre peruana que viven en el extranjero ajá pero acá nos ven en todas partes a ver no 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 sí 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 solamente o sea te 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 digo esto porque mucha gente me escribe me dice yo quiero una oportunidad para jugar ¿dónde vive? no yo vivo en por ese nombre ¿chiclayo? no es para gente en el extranjero que ya está jugando no no importa que tenga 16 años de 14 años a 18, 19 años eso es muy importante chicas y chicos que ustedes sepan los que nos ven en el extranjero si tienen estabilidad para el deporte estabilidad tan bonita entonces pueden comunicarse acá con Abel ¿no? muy bien y yo sé que tú tienes un programa de fútbol estamos en manía por el fútbol estamos en manía por el fútbol todos los lunes de 10 de la noche a 11 así te he visto ahí y nativa pero nativa te ve ahí te he visto ahí en manía por el fútbol Abel ahí te he visto y bueno según lo que pude ver lo poco que pude ver acá pregunté ¿no? para que mi caro sea chismosito pregunté tu fecha de nacimiento tú eres el 23 de diciembre ¿no? de noviembre ah el 23 perdón sí sí tienes razón porque tú eras un sagitario yo vi eso el 23 de noviembre eres tú ajá exacto eres un sagitario Abel eres un sagitario y según lo que pude ver en el horóscopo chino eres la serpiente la serpiente de fuego si sabes te cuento ajá puedes chequear ahí rapidito y bueno pues eso hace de que tú seas una persona dada hacia el éxito emprendedor, inteligente, hábil naciste en un muy buen año ¿no? adicionalmente en tu casa ¿a qué hora naciste? eso sí no lo sé no pude encontrarlo Abel no no tengo ese dato o no recuerdo exactamente ¿no? ya pero lo que yo te puedo decir es que tú naciste siendo sagitario en el primer decanato de sagitario y tienes pues a mercurio muy activado en tu primer decanato entonces eres una persona muy dada pues a la comunicación, al diálogo, a la negociación muy bueno también para hacer negocios Abel muy bueno para eso pero cuéntame Abel ¿qué es lo que tú quieres que le preguntemos al tarot? ¿le preguntamos por el amor Abel? pregúntame pregúntame vamos a preguntar Abel ¿qué hay para ti en el amor? a ver ¿qué nos dice? a tu tarot a tu tarot comunicativo pregúntame a mi tarot comunicativo vamos a preguntar ¿qué hay en el amor para ti Abel? ¿qué nos dicen las cartitas chismosas? a ver caramba en la parte sentimental aquí estamos pues bien Abel lo que yo veo acá a nivel sentimental ese que ya bueno dice acá que tuvieras una relación rota has estado así buscando oportunidades no te veo con ninguna relación estable lo que pasa es que por lo mismo de mi trabajo es complicado ¿no? exacto no te veo con ninguna relación estable Abel pero veo ahí a una interesada muy interesada en ti Abel ajá ya aunque veo acá de que definitivamente tú dices pues no efectivamente tú estás de acá para allá de allá para acá a nivel de lo que es la parte de trabajo hay una chica que está muy interesada en tener contigo un vínculo sólido más sólido del que a lo mejor actualmente tienen por lo que veo yo Abel ajá pero más bien veo ¿sabes qué? de que más bien en la parte del trabajo tú le estás poniendo muchísima fuerza muchísima energía y es por eso de que tú dices bueno yo viajo tanto que debo de estar solo ¿no? no tengo tiempo para establecer una situación más sólida y estás para acá para allá para allá para acá es difícil ¿no? mucha fuerza a tu trabajo difícil mantener una relación sólida cuando uno tiene que moverse por trabajo siempre claro pero bueno a veces las parejas pueden entender pues Abel sobre todo porque acá veo a una persona muy interesada en una relación más seria ta 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 ¿quién será? no lo sé pero acá lo veo y a bueno y en cuanto a tus proyectos yo veo acá Abel porque aquí estoy mirando también el tema de tus proyectos de que muy probablemente estás por iniciar un proyecto acá nuevo que todavía tienes en la mente pero que va a ser dice fructífero para ti y en la parte del amor Abel considero que hacia el mes de junio vas a conocer a una chica nueva que te va a romper esquemas te va a mover el piso veo que es una chica de piel clara muy atractiva definitivamente Abel y que te va a mover el piso ¿en dónde? ¿en Lima o en qué lugar? no a mí esta persona la vas a conocer por tu trabajo y a mí y según lo que yo considero la vas a conocer en el extranjero bueno esperemos que llegue va a llegar va a llegar ajá es una persona que está acá en tu camino dice está acá en tu camino tú puedes sentir que a veces ay caramba el amor ya esas oportunidades las he dejado ahí un poco a un lado ¿no? yo viajo para acá para allá pero también es muy sensible y yo veo de que va a llegar aquí esta chica yo veo acá en junio sí o sí que tú vas a conocerla Abel así que ya nos contarás sí vamos a ver dónde 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 conoceré a dónde tiene su próximo viaje pues a ver más o menos para el mes de junio piensa piensa para el mes de junio yo creo que tengo que ir para esa fecha tengo que ir a Estados Unidos tengo que ir a Estados Unidos ahí entonces está porque el tarot indica el tarot chismosito dice de que para el mes de junio vas a conocer a esa chica para esa época y en la parte de los negocios dice de que bueno si se han estado presentando algunos problemas estos van a tener solución sobre todo a lo mejor una llegada de un dinero que está un poquito retrasado para ti pero dice que tienes solución y las cosas llegan para ti también a nivel económico hay un viaje que vas a realizar que para ti va a ser muy bueno a niveles económicos va a ser fructífero en el tiempo definitivamente a veces te estás un poquito que estoy aquí con las cosas que quiero que se hagan rápido te pones un poquito nervioso respira respira la ansiedad la ansiedad la ansiedad y también porque estás muy cargado muy presionado por los temas del trabajo también por lo que se ve acá Abel para ti tienes también que cuidar definitivamente los temas dice que tienen que ver con lo que es tu salud sobre todo con el tema del estrés y a lo mejor con el tema de los huesitos con el tema de las piernas la columna el estrés eso es lo que veo yo acá pero de ahí las cosas te van saliendo bien Abel Abel cuéntanos tus redes sociales para que nuestros televidentes te sigan en Instagram como Abel guión bajo lo batón guión bajo oficial ya saben amigas y amigos sigan Abel guión bajo lo batón guión bajo oficial ¿verdad? ¿lo dije bien? sí perfecto perfecto amigas y amigos muy bien Abel muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá con nosotros y te comprometemos acá pues para antes de que vayamos a Qatar porque ya ya hemos visto Abel nos ha dicho que él piensa desde su perpicacia futbolística él que es todo un futbolista experimentado que vamos a ir con Qatar ¿no? con perdón con Emiratos Árabes con Emiratos Árabes con Emiratos Árabes dijo lo mismo ayer entonces yo creo que estamos sincronizados así que te comprometemos para volver a a entrevistarte nuevamente pues el día del partido por favor de todas maneras cuando gustes estoy dispuesto para conversar con ti claro que sí muchísimas gracias Abel cuídate mucho muy bien amigas y amigos en unos minutos volvemos acá en en vivo vamos a hablar acerca de este día tan importante hoy día tenemos la conjunción de tenemos la conjunción de Júpiter con Neptuno y por ahí también está Venus ahora amigos regresamos en unos minutos Aide Decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones comunícate ahora mismo al 980 898 677 marca el número ahora mismo Aide Decoraciones vive a la moda suena como muy lejano el último primer día de clases ¿no? pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan las alegres las serias las ya estamos tarde vámonos vámonos o las caóticas para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo y en tailoy.com.pe también regresa al cole con Tailoy Hola gente ¿cómo les va? les saluda Julio Meréndez y muy pronto estaremos aquí en Fuego TV con la brújula comentarios polémica debate información y lo último de Perú Champions Copa Libertadores ya lo saben están avisados pasen la voz pronto aquí estaremos en Fuego TV Hola hola amigas y amigos estamos acá de vuelta nuevamente con nuestro programa Los Astros con Sugei y estábamos viendo el horóscopo del trabajo de la economía para los signos todos quedamos en el signo de Leo vamos a continuar para ver cómo le va a ir a Leo si a ti Leo ya si tú eres dependiente o si eres emprendedor cuáles son las energías para ti en este momento recuerden amigas y amigos de que hoy se hace la conjunción Júpiter Neptuno en Pisces esta es una conjunción que se hace cada 13 años y afecta también a los signos los afecta mucho por ejemplo a ti Leo te va a dar un fuerte impulso para que tú puedas crecer en la parte económica pues bien vamos a ver acá Leo qué es lo que viene para ti para ti que eres que trabajas para una empresa para un negocio que eres dependiente pues bien Leo definitivamente considero que vas a estar bastante tranquilo ok en lo que representa tu trabajo te sientes tranquilo sientes que las cosas están fluyendo estás en busca de un cambio a lo mejor si todavía no tienes el contrato firmado ahí no estás dentro de la planilla pues estás esperando a que esto ocurra Leo si tú también trabajas para alguien y a lo mejor estás esperando pues que que no sea algún reconocimiento pues la cosa para ti por ahí va a ocurrir positivamente Leo no es en esta semana va a demorar un poco Leo pero definitivamente veo de que en este mes al menos vas a empezar a sentir que se dan los cambios para ti a nivel de lo que es la parte de trabajo llega también una buena propuesta para la gente de Leo que ha estado esperando o viendo de cambiarse de trabajo le llega una buena propuesta Leo una buena propuesta económica y veo de que muchos Leo van a decidir cambiarse de trabajo y para los Leo que son emprendedores cómo les va a ir en su negocio en la economía pues Leo para ti que eres emprendedor y ya tienes este negocio este emprendimiento hace un tiempo veo yo acá de que tú sientes caramba pues está este emprendimiento como que está ahí caminando pero siento que todavía puedo dar más quiero más no está funcionando al 100% como yo deseo va a decir acá Leo ok y veo de que va a buscar de pronto incursionar en una nueva área o buscar una opción más dentro del emprendimiento que ya tiene las energías se dice en Leo de que está bien hacia adelante hazlo porque definitivamente para ti ok va a ser positivo teniendo en cuenta además Leo de que tú eres el tipo de persona que primero analiza estudia a dónde va a lanzarse sobre todo si de un proyecto se trata veo que siempre te estás informando Virgo vamos a ver acá Virgo cómo te va a ir a ti en la parte de trabajo cómo les va los Virgo en la parte de trabajo en la parte económica si dependes de alguien si trabajas para una empresa pues Virgo definitivamente has estado evaluando la situación a nivel de tu trabajo y te sientes un poco inquieto Virgo te sientes un poco inquieto sientes que caramba como que tú quisieras hacer un poco más de cosas de pronto ahí no se puede no estás avanzando como quieres definitivamente estás algo desorientado Virgo en el trabajo y la economía por ende también está así pasando por un periodo de inestabilidad Virgo organizate analiza qué quieres haz tu lista de prioridades a nivel de lo que es la parte de trabajo ya sea por proyectos situaciones que todavía no has terminado en el trabajo que tienes o por lo que realmente quieres lograr Virgo pero organizate y esto es raro Virgo porque tú eres uno de los signos más organizados del Zodíaco pero te veo de que estás como que con las pilas algo bajas cuidado con andar llegando tarde a las reuniones Virgo y si tú Virgo eres emprendedor eres independiente cómo te va a ir pues estás pasando por un periodo muy positivo de avance Virgo sí para ti que tú eres emprendedor eres súper luchador has conquistado veo yo acá desde abajo las situaciones para ti económicas te ha costado esfuerzo y vas a estar recibiendo el fruto de todos esos esfuerzos amigos de Virgo va a ser exitoso se te vienen reconocimientos se te viene mucha prosperidad para ti Virgo emprendedor así que sigue para adelante porque el tarot indica que vas por buen camino vamos a ver ahora la gente de escorpio no 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 libra 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 la gente de libra si no me olvido no me olvido amigas y amigos porque a veces oh dios mío se me pasa me dice ay no no mis amigos de libra a ver cómo les va a ir a mis amigos de libra sobre todo si tú trabajas para una empresa en principio pues definitivamente libra tú sientes de que ya hay un ciclo que se cerró que se cortó para ti en el trabajo donde tú estés y tú estás con nuevas proyecciones ¿no? o a lo mejor en este momento estás sin trabajo libra y tú estás con nuevas proyecciones con nuevas ideas en la mente súper creativo te veo acá libra en busca de un cambio que definitivamente ofrezca pues mejoras para ti si estás en este momento en la búsqueda de un trabajo nuevo de una oportunidad nueva libra espérate unos días y cuidado con estar con la negatividad con que a veces te pone pues libra ay no no me va a salir o siento que me estoy enfermando me duele el cuerpo me duele este me duele aquello cuidado porque eres muy emocional libra muy emocional aprovecha estos días para descansar ahorita ya fin de semana corto mañana se acaba la semana aprovecha estos días un poco para descansar para conectar con la naturaleza y sobre todo positivizarte amigos y amigas no olviden que tenemos las líneas de whatsapp abiertos para contestar sus preguntas nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete estamos aquí contestando también sus preguntas de todos ustedes que tan amablemente se conectan acá con nosotros nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete vamos vamos a ver acá ahora vamos a preguntar vamos aquí a terminar con el signo de escorpio y ahí vamos hacia los whatsapps a ver el signo de escorpio cómo le va a ir en la economía a escorpio para ti que trabajas para una empresa pues escorpio definitivamente considero de que esta es una semana donde tú pues tienes que rendir cuentas te veo en reuniones veo muchas reuniones definitivamente laborales veo yo acá escorpio de que tienes que poner en regla temas de documentos de papeles a veces eres muy acelerado escorpio muy acelerado quieres hacer las cosas para ayer para ayer no está bien eso pero definitivamente tienes que organizarte escorpio organizarte para hacer las cosas bien y si hay una jefa mujer por ahí alguno puede ser que tenga una jefa mujer pues no no tener ningún tipo de choque con esta persona escorpio y para los escorpio emprendedores pues cómo les va a ir pues considero escorpio de que para ti está estos días son muy buenos muy importantes tú estás con la tranquilidad del guerrero que sabe que ha aplicado una buena estrategia y que definitivamente le va bien en lo económico ok es una semana positiva son días positivos para ti escorpio tu emprendimiento va a seguir creciendo no descuides el carisma y la llegada que tienes hacia tus clientes ok se te avecina periodo de muchos éxitos para ti escorpio ahora sí vamos a contestar a nuestros amigos de WhatsApp que están acá preguntándonos ya me dice Vivian Vivian me pregunta si la pareja de su abuelito la pareja de mi abuelito le va a quitar su casa ajá dice mi abuelito construyó su casa y quiero saber si su pareja se la va a quitar porque están en problemas ajá ella es Vivian vamos a ver si la pareja de su abuelito le va a quitar su casa esto que es delicado caramba vamos a ver la pareja de su abuelito le va a quitar su casa a ver Vivian a ver a ver la pareja ajá veo muchas discusiones Vivian por el tema del dinero por el tema de la casa muchas discusiones hay mucho deseo mucha ambición veo yo acá querida Vivian esta señora al parecer se quiere ir no veo de que le vaya a quitar la casa pero realmente si hay muchos problemas su abuelito va a seguir teniendo muchísimos muchísimos problemas con su pareja lo veo como que incluso a veces un poquito decepcionado y veo mucha ambición económica querida Vivian vamos a ver acá recuerden que las líneas de whatsapp están abiertas el 933 422 937 las líneas de whatsapp están abiertas 933 422 937 vamos a ver acá me dice yo sé que también estaremos juntos ok me dice Karina que el hombre que le gusta actúa raro dice que ella es acuario yo soy tigre y él es gallo 5 años mayor yo sé que también dice le gusto mucho pero algo pasa y no sé qué no sabe qué cosa es y ella quiere saber si es que van a estar juntos en algún momento vamos a ver si Karina va a estar junto en algún momento con este señor que ella ella me dice que ella es tigre y él es gallo vamos a ver si bueno por la connotación de los animalitos vamos a ver acá primero vamos a ver qué dice el tarot mira hay muchas cosas mira las cartas se van jalando me dice que hay cosas del pasado que este señor definitivamente no ha superado hay situaciones ahí que a nivel emocional a este señor lo han marcado muchísimo definitivamente Karina y él tiene muchas inseguridades muchos miedos él no transmite lo que él siente lo que él piensa es muy cerrado muy hermético considero yo de que este señor a nivel emocional ha tenido una fuerte herida probablemente a lo mejor de un engaño de carencia de temas de afecto tal vez de algunas traiciones y hacen de que él pues se controle no sea comunicativo en la parte sentimental definitivamente creo que tiene que ver con una ruptura si es que ustedes dos van a tener algo más adelante pues indico este Karina de que las cosas están un poquito complicadas definitivamente es muy probable de que él se siga comunicando todavía con la persona del pasado no acá está claramente se sigue comunicando y él no ha superado emocionalmente al 100% esta situación si hay posibilidades de que ustedes tengan futuro pero me habla de que hay que lograr mucha conexión a nivel del tema de la amistad del diálogo no ahí en como que darle paciencia al vínculo tiempo está la esperanza para que las cosas entre ustedes dos puedan fluir Karina a ver vamos a ver acá vamos a ver acá me dice me dice Pilar Pilar me indica que quiere saber cómo va a estar con su pareja ella es no él es de Leo y ella es de Acuario vamos a ver acá Pilar vamos a ver acá Pilar cómo va a estar con su pareja vamos a ver acá Pilar hay situaciones también por resolver definitivamente considero de que esa es una relación en la que se tiene que manejar la situación con mucho corazón ok es muy probable que tú vayas a renovar las ilusiones las expectativas sentimentales con tu pareja Pilar yo creo que las cosas van a fluir van a fluir positivamente entre tú y esta persona entre tú y tu pareja hay que aplicarle mucha paciencia mucha sabiduría ok a ver David me dice buenos días soy David de signo Capricornio del 19 de enero ajá está viendo nuestro programa muchas gracias David a ver él quiere saber cómo le va a ir en el trabajo el amor vamos a ver a David de Capricornio ajá del 19 de enero cómo le va a ir en su trabajo a David ajá estás preocupado definitivamente David habías estado pasando por ciertas situaciones que te ponían un poco nervioso a nivel de trabajo sin embargo las cosas dice que se van a ir resolviendo positivamente hay proyectos que tienes en mente veo yo acá ya sea que tú trabajes para una persona o seas independiente las cosas van a ir bien para ti se te abren los caminos a mí se te abren los caminos positivamente eso está muy 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 bien David vamos a poner acá a ver qué más ajá me dice también David me había preguntado por el amor con su esposa Cintia ambos son del mismo signo cómo le va a ir con la esposa Cintia David a ver qué nos dice aquí también a David cómo le va a ir con la esposa ahí está la esposa la veo mucho amor es una mujer amorosa en el campo de la pareja pero David a veces tú eres un poco renegón sabes eres un poco renegón definitivamente tienes que buscar conectar más con tu esposa veo de que de todas maneras dice que las cosas van a fluir entre ustedes dos lo que sí te comentaría es que tienes que buscar dialogar porque a veces ella es muy amorosa pero muy probablemente actualmente está un poco distanciada como que también ya la veo encerrada en sí misma no y tú como que también estás hacia lo tuyo y eso ha generado algunos conflictos me dice de que de todas maneras van a regresar o van a volver los nuevos aires a su pareja tal vez ustedes van a volver a volver a darle otra vez el impulso para que esta relación vaya hacia adelante David camino muy bien a ver qué más nos dicen por acá nuestros amiguitos de las redes sociales aquí están que nos escriben bastante a ver me dice acá a ver Gabi de escorpión me pregunta qué es lo que pasa con esa con su pareja si va a seguir con otra con esa mujer ajá caramba entonces entiendo que a ver Gabi de escorpión vamos a ver si que si es que tu pareja va a seguir con esa otra persona a ver Gabi de escorpión su pareja va a continuar con esa a ver ajá bueno Gabi que te puedo decir lamentablemente yo veo acá que tu pareja todavía va a continuar con esa otra mujer como tú me estabas indicando veo que él está en una especie de capricho con esa otra persona en una le gusta mucho definitivamente y tú tienes que cuidar bien definitivamente de tu relación ok porque yo lo veo que él tampoco no es muy tranquilo a no lo veo muy tranquilo definitivamente Gabi pero aún lo veo continuando con esa otra persona como que viviendo pues esa aventura no pasional momentánea si lo veo ahí querida Gabi vamos a ver acá ok a ver acá me dice que me dice Diana de Capricornio del 16 de enero quiere saber cómo le irá en el amor con su pareja vamos a ver Diana de Capricornio del 16 de enero cómo le va a ir a nuestra amiga Diana en el amor con su pareja vamos a ver acá a ver bueno yo creo que te va a ir bien a lo mejor ustedes van a organizar en estos próximos días un pequeño viaje un pequeño paseo en pos de encontrar la paz la tranquilidad creo que va a ser bueno para que ustedes nuevamente reconecten y me sale que van a estar bien va a irles bonito realmente no si también han estado viendo que temas que tengan que ver de pronto con la economía también van a ser favorables para ustedes ustedes y Ana va a estar bonita la situación bien bien me dice aquí no me dice su nombre Linder 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 me dice que está mirando el programa y quiere saber de trabajo gracias Linder por mirar el programa quiere saber del trabajo de la salud y del amor Linder él es un acuariano del 24 de enero primer decanato de acuario vamos a ver cómo le va a ir Linder en el trabajo vamos a ver Linder ajá pues bien Linder yo creo que en el trabajo definitivamente tienes que tomar en este momento decisiones estás un poco indeciso no sabes por dónde caminar por dónde ir sin embargo de creo de que eres una persona súper emprendedora una persona que caramba busca dirigir su propio destino y que las cosas a nivel de trabajo dice ahí van a ir fluyendo para ti positivamente creo también con respecto a las decisiones que vas a tomar vienen para ti épocas de crecimiento de mejora Linder a nivel de trabajo y la parte del amor en la parte del amor Linder ajá pues estás un poco desorientado ok hay que tener cuidado definitivamente con las tentaciones Linder a nivel de lo que es la parte de trabajo de perdón de pareja y no dejarse llevar por las tentaciones externas querido Linder a nivel de trabajo ok vamos a ver Gisela del 18 de junio me dice que quiere saber si va a conseguir trabajo ella es de Géminis te voy a contar amiga Gisela que precisamente la conjunción que se da el día de hoy de Júpiter y Neptuno en la constelación de Pisces trae aires de renovación para la gente de Géminis y definitivamente va a traer ese trabajo que tú estás buscando esta conjunción es muy importante se da cada 13 años en en el signo sea Neptuno pero sobre todo desde mil ochocientos y pico no se daba la conjunción en perdón en Pisces no Neptuno y Pisces no estaban juntos y ahora este es un día especial importante chicos y chicas les sugiero hoy es importantísimo como digo yo los cielos están abiertos Venus está ahí pidan pidan prendan su vela blanca mediten y pidan lo que quieren lograr en el trabajo en la economía nuestros ancestros nos están ayudando las puertas del cielo están abiertas los ángeles nos están escuchando pidan amigas y amigos vamos a ver si Gisela va a conseguir trabajo vamos a ver acá Gisela va a conseguir trabajo bueno Gisela has estado bastante desorganizada creo yo muy probablemente has estado teniendo trabajos así como que esporádicos no de un lado para otro de acá para allá pero no hay nada que todavía sea estable fijo sin embargo Gisela yo te aseguro que no 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 es que lo vaya a conseguir en cualquier momento yo te aseguro Gisela que si tú te pones las pilas ok te pones las pilas te pones seria en la búsqueda si vas a conseguir trabajo y el tiempo para que tú lo consigas el tiempo máximo ese tres meses pero podrías conseguirlo mucho antes y creo yo que sería un trabajo que te traería definitivamente alegrías ok así que tal vez puede ser que sea un amigo o un conocido también el que te brinde esa oportunidad el que el que te el que te recomiende pero si te sale trabajo vamos ahora continuar con el signo de Sagitario veamos acá hay tanto que hablo la voz la voz chicas y chicos a ver Sagitario que le viene a Sagitario Sagitario para ti que trabajas para alguien perdón pues bien Sagitario para ti que trabajas con alguien Sagitario considero de que tú vas a estar analizando vas a estar analizando cómo van las cosas a nivel de trabajo las presiones si es que te conviene continuar ahí o no un segundo me abrirán un poquito de agua por favor algo me pasó disculpen entonces les comentaba dame un minuto amigos de Sagitario gracias que rico disculpenme estaba algo pasó algo pasó pero ya se vio bien a ver amigo de Sagitario si tú trabajas para alguien definitivamente vas a estar pensando realmente en lo que este trabajo significa para ti en las presiones que tienes en si realmente estás recibiendo todas digamos los beneficios que te puede dar la ley en ese trabajo ok a lo mejor también vas a querer hablar acerca de una posibilidad de crecimiento de promoción para ti ahí en ese trabajo donde tú estás Sagitario y creo que si tú estás buscando un reconocimiento una mejora ya sea de sueldo este es el momento Sagitario este es el momento así que ponte las pilas ponte bonito bonita y ve y habla con tu jefe con tu jefa porque este es el momento para que puedan mejorar tus condiciones y si tú Sagitario eres independiente emprendedor definitivamente pues Júpiter es tu regente y ahora está en esta conjunción maravillosa este es un día maravilloso amigas y amigos pues tú definitivamente vas a estar activo queriendo viajar moverte ok para conseguir oportunidades económicas quieres expanderte quieres crecer y el momento es ahora veo yo acá de que personas con las que ya has trabajado anteriormente clientes te van a llamar gente tal vez que tenga que ver incluso con el extranjero Sagitario se va a poner las pilas y vas a tener contacto con esas personas para poder definitivamente mejorar la economía para ti te va a ir muy bien Capricornio Capricornio si tú eres emprendedor sientes que definitivamente este es el momento de un cambio de un cambio radical para ti a nivel de trabajo y empezar con una nueva propuesta en lo que tú ofreces a tu público si tú trabajas para alguien Capricornio yo siento acá de que tú te sientes como que las cosas no están avanzando como tú quieres estás un poco estancado y quieres como que aires nuevos Capricornio si trabajas para alguien Acuario si tú eres emprendedor Acuario pues definitivamente este es un muy buen día para que sigas creciendo Acuario para que sigas avanzando en definitivamente obtener mejoras económicas para ti y lo vas a lograr pero si tú Acuario trabajas definitivamente para alguien veo de que este también es un momento importante te van a hablar acerca de un proyecto ahí donde tú trabajes Acuario de un proyecto muy bueno que te va a generar economía ajá te están mirando con muy buenos ojos Acuario ajá y para el signo de Pisces para el signo de Pisces si tú eres emprendedor pues Pisces definitivamente vienen aires de cambio esos cambios que tú has estado persiguiendo Pisces ahora se dan y te van a abrir puertas no vas a parar hasta llegar a ser un líder dentro de tu rama y muy fuerte si eres emprendedor Pisces y si tú trabajas para alguien más Pisces pues definitivamente quieres cambiar de aires vas a tener la necesidad de decir Acá ya no me quiero quedar quiero un cambio ya lo he estado pensando desde hace tiempo pero tal vez es el momento en que debo de dejar ese trabajo y girar para la suerte aprovechar la suerte buscar emprender amigo de Pisces muy bien amigas y amigos hemos llegado al final de nuestro programa los veo el día de mañana a las 7 de la mañana cuídense mucho y ya saben que mañana voy a intentar responder el resto de los whatsapp recuerden que si quieren una cita privada personal conmigo que yo te lea personalmente el tarot la carta astral puedes comunicarte conmigo al 992848247 992848247 y nos vamos chao aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras sigue siendo un vídeo las más hermosas alfombras Gracias por ver el video.